Buenos días para todos, este corto video lo realizamos para solicitarle a todos nuestros inversores que tienen su portafolio dentro de Mechains Binance, para que cada vez que lo puedan hacer, la sugerencia es que mínimo lo hagan dos veces al mes, entren a su backoffice de Binance y realicen algo que se llama la conversión de pequeños balances a BNB, esto con el fin de esos pequeños saldos que quedan de las operaciones del bot que viene realizando, sean convertidos a la moneda interna de Binance que se llama BNB, de esta manera pues tenemos pequeños saldos que nos ayudan a cubrir las comisiones de las transacciones y no dejamos en el balance cuentas con pequeños saldos que no son utilizables, todo lo que sea menor de 10 dólares, pues no se puede operar con ello y se queda ahí estáticamente y pues se convierte como en una especie de desperdicio que se puede reutilizar haciendo uso de esta función dentro de la Wallet, entramos aquí en Wallet, entramos aquí en Fiat Unspot, entonces esa es la forma fácil de usarlo y luego entramos aquí a Convert Small Balance to BNB, entonces aquí seleccionamos todos esos pequeños saldos que estén volando y lo convertimos, entonces repasando los pasos son estos, entrando en el Back Office de Binance, ingresan a Wallet, ahí en Wallet entran a Fiat Unspot y en Fiat Unspot entran a Convertir Pequeños Balances a BNB, seleccionan aquí para que los coja todos los que haya disponibles y luego le dan clic en Convertir y eso es todo, con eso nos ayudan muchísimo para no tener balances ahí sin usar, que nos pueden servir para pagar comisiones en BNB, esto es todo, esto es todo lo que queremos incluir en este muy corto tutorial para que nos colaboren con eso, simplemente con darle clic aquí en Convertir, él ya me convierte todos esos pequeños balances a BNB, entonces ya cuando entro aquí en mi Fiat Unspot Dashboard me deja solo lo que tenga en cuenta más de 10 dólares, en el equivalente de 10 dólares en cada token o en cada cripto, eso es todo, muchas gracias por su ayuda y un feliz día para todos, hasta un nuevo próximo video.